Y se lo hemos comentado, un avión que hacía el trayecto Buenos Aires-Santiago que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Mendoza por un aviso de bomba, una llamada anónima. Queremos compartir con usted el comunicado de prensa oficial de la empresa LAN. Santiago, a 20 de marzo de 2014, LAN informa que respecto al vuelo 46-48, los pasajeros fueron desembarcados y la compañía dispuso de un nuevo vuelo que los trasladó esta madrugada a la ciudad de Santiago. Bueno, cabe destacar que el procedimiento realizado se encuentra establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía que buscan resguardar la integridad y bienestar de los o de sus pasajeros. Ese es el comunicado. Todo esto nace de una llamada, por lo menos antecedentes que tenemos, una llamada que recibieron en el aeropuerto de Buenos Aires en Ezeiza. En la oficina de LAN Chile, en ese aeropuerto. Exactamente. Y este avión ya iba en vuelo, lo que obligó al piloto a tener que aterrizar en Mendoza y evacuar el avión, no solo el avión, sino que el aeropuerto, en gran parte justamente por esta amenaza de bomba. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora respecto a si es que ese artefacto efectivamente estaba o no estaba? Es información que no manejamos, no se ha dado a conocer, si es que se tuvo que desactivar algún artefacto explosivo o no, o simplemente era una llamada de mal gusto. No lo sabemos, pero lo que sí, entró el protocolo de seguridad y se trasladó en otro vuelo entonces a los pasajeros y llegaron en esta madrugada a Santiago para la tranquilidad de todos sus familiares también. Insistimos, esta situación sigue todavía en desarrollo en Mendoza y apenas tengamos nosotros más antecedentes de lo que ha ocurrido, si es que efectivamente iba una bomba en vuelo o no, eso lo vamos a estar contando más adelante en CNN Chile.